Mi nombre es Luna Morinari y somos, ella es Pirina Martela y somos de Tercero Primera. Bueno, quiero que me cuenten, ¿qué es todo este movimiento que han hecho en la escuela? En el instituto hicimos una muestra por la Semana de las Artes y cada uno, cada grupo, nos agrupamos en grupos y mostró un mensaje, lo que le queríamos comunicar a la comunidad. ¿Y qué mensaje eligieron ustedes, el grupo de ustedes, por ejemplo? Bueno, nosotros elegimos la alegría, la sonrisa, que está representada la sonrisa. Ellas eligieron lo que es la violencia, lo que es la libertad, que está representada en las palomas, otro lo que es de los sueños y de la violencia contra las mascotas, digamos. Muy bien, chicas, y cuéntenme, ¿cuánto tiempo estuvieron trabajando en todo esto? Un mes aproximadamente. Sí, además de las muestras que podemos ver, que están aquí representadas. Vemos que hay chicas que también de baile, cuéntenme un poquito de qué se trata y qué es lo que van a representar. Bueno, el movimiento está constituido con baile, de tango, de twerk, que son las chicas de twerk, con banda de música y vamos a hacer una mateada. ¿Qué más? Para festejar también el Día del Estudiante. El Día del Estudiante. Bueno, chicas, ¿qué les queda a ustedes de cada uno de los stands que han armado? ¿Por qué eligieron esos temas? Fue porque ya veníamos trabajando con los temas, digamos. Y bueno, cada uno eligió... Bueno, ya nosotras en nuestro grupo elegimos ese tema porque es uno de los temas actuales que más se ve en la sociedad. Y además porque ya veníamos trabajando, ya habíamos hecho un rap, que es el estribillo, lo hicimos en los papeles que están en las columnas. Y bueno, ya empezamos trabajando con eso y elegimos ir con eso para que no se quede ahí, no quede en vano. Bueno, impresionante el trabajo que han hecho y la creatividad que tienen. La verdad que felicitaciones por todo este trabajo. Chicas, ¿van a continuar con este tipo de tareas? ¿Esto para acá? ¿Cómo piensan continuar? No, esto lo vamos a seguir mostrando. En la Casa del Pueblo de Dios, a partir de las 13 y 30, va a haber un grupo de profes en donde van a estar mostrando imágenes, que es lo que todos trabajamos, imágenes. Y también... Y también los invitamos para ir a la plaza todos los días que vamos a estar también mostrando esculturas, digamos, de las que hicimos anteriormente. Bueno, niñas, muchísimas gracias, felicitaciones por todo este trabajo y bueno, y que puedan continuar tan creativas como lo han hecho hoy. Gracias. Gracias, muchas gracias.